¡Vamos! Todos los días sean de sol No pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con los ojos secos llevando de allá Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Deja y amor Fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar, amor No solo de pan y del hombre Ni una excusa, sigo yo Solo de errores se aprende Y hoy sé que es tuyo, mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese vaso Y nos decimos adiós Tras otra vez, ya tras otra vez Tras otra vez Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal Te puedo pedir a los solos Que entreguen peras Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos Miles de perlas Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor Es una tortura Perderte Yo sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar, amor No solo de pan y del hombre Ni una excusa, sigo yo Solo de errores se aprende Y hoy sé que es tuyo, mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese aguas Y nos decimos adiós No te bajes No te bajes No te bajes Oye, negrita, mira No te rajes De lunes a viernes tienes, mi amor Déjame el sábado a mí Que es mejor Oye, mi negra No me castigues más Porque allá afuera Sin ti no tengo paz 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 Estoy como el ave que vuelve a su niño Yo sé que no he sido un santo Y es que no estoy hecho de cartón No solo de pan y del hombre Ni una excusa, sigo yo Todo de errores se aprende Y hoy sé que es tuyo, mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Con una tortura tardará Te nadará tanto que sea así Sigue llorando, perdón Ya, ya me voy a llorar por ti Varias primaveras atrás El viento cambió Y una canción me trajo hasta aquí Antes, antes, en aquel otro mundo distante En tiempos de otro cantar En tiempos de otro cantar Lejos, lejos Con la mirada en otros espejos Sin darme cuenta Un día he hecho andar Con el entusiasmo infantil Que dura hasta hoy Una canción me trajo hasta aquí Una canción me trajo hasta aquí Antes, antes Antes, antes, en aquel otro mundo distante En tiempos de otro cantar Lejos, lejos Lejos, lejos Con la mirada en otros espejos Sin darme cuenta Un día he hecho andar Esa clase Con la mirada en otros espejos En tiempos de otro представ Ble dimension como una canción Un día he hecho andar ¡Gracias! ¡Gracias!